¡Mucho calor! ¡Mucho calor! Nosotros hicimos todo lo que pudimos. Pero no fue suficiente, ¿sabes? O sea, qué bueno. ¿Dónde estamos? No podíamos. No podíamos. ¡Mucho calor! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el debate de la coche? Sí. ¿Se parará? ¿Pero tú para arriba? Sí, sí, sí. ¡Hombre! ¡Hombre! Vamos a estar solas. Lleganora también tiene pegamento. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! No, no, no. Cuéntate de una condicional a la rodada. ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! Lo esmosis! Lo sabe mejor ¿Vale? Gracias por ver el video.